a continuación amigos de su canal salvador en el campo les presentamos una novilla que está en criada de la raza guir este está en la venta verdad cuéntanos don jovel qué edad tiene esta de estar en criada ella ya anda ya en la vida de cristian este puede parir entre unos dos días en la fecha de parir el asombroso lubre que ha desarrollado y tiene una muy bonita ure la novia es extraída del rancho el abuelo de brazucar allí tienen pues animales muy lecheros y todo este han seleccionado lo mejor ahí es una buena opción pues porque se le ven bastantes características de leyes no estoy seguro si es hija o nieta de radar eso es muy bueno la verdad porque se busca lo mejor siempre vean esta raza ese sería su primer parto prácticamente por los amigos no 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 ha parido va a su primer parto chulada chulada ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Amigos, esta es la siguiente vaca que está disponible. Háblenos un poco, Don Jovel, sobre esta vaca. En una F1, Christian, es una mezcla de Brahman con Broncís. Ahorita está preñada del toro Sansaito. Va para su segundo parto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí están bajando de este camión algunos animalitos. ¿Qué clase de animalitos son, Christian? ¿Vos que estuviste ahí presente? Aquí está un grupo de novillas, a excepción, que solo viene un macho acá, pero la mayoría son novillas que están a la venta, ¿verdad? Si usted está pensando en comprar una, pues puede acá, ¿verdad? Hay puras, hay otras que son mediasangre, ¿verdad? Así que aquí está la opción. Estas pertenecen al rancho La Esmeralda. Eso queda en Amorosa, amigo, en específico, en específico, abajo del centro escolar de Tulimá. ¿Qué departamento es? Pertenece a la Unión, Ricardo. Excelente. Entonces aquí las vemos. Recién traídas sería, perdón. Este, fíjate que usualmente se cambió de acá donde pueden comer, ¿verdad? Este, se trajo a este lugar. Es un nuevo, por decirlo así, porque hay pasto que está listo para que ellas lo consuman. Así que por esa razón se les ha trasladado por acá, ¿verdad? ¿A otro potrero? Sí, incluso eso es muy bueno, intercalar los diferentes potreros que se tengan. A veces algunos andan ahí en lo mínimo, ¿verdad? Así que el animal sufre, baja de peso. Y es importante que siempre consuman buen alimento, de buena calidad, ¿verdad? Estando aquí, entonces, podemos decir que aquí no es estabulado, es pastoreado. No, semi-estabulado, ¿verdad? Una cosa es, cuando está encerrado el animal, que se le da comida, ahí se le da todo, ese es estabulado, ¿verdad? Pero cuando se tiene encerrado y se tira el potrero, es semi-estabulado, ¿verdad? Aquí así manejan a la mayoría de ganado que posee. Excelente. Ahí Cristian nos está aclarando todo esto. Entonces, no son una sola raza exclusiva, son de barrio. Sí, aunque en la mayoría se puede ver más pinta de la raza guir, ¿verdad, lechero? No tanten, andan otros animales por acá, ¿verdad? Sí, aquí no se nos pudieron poner así, como decimos, uno por uno, como para irla detallando. Pero sí estamos viendo el grupito. Sí, incluso aquí vemos la... ¿Cómo es el pasto, Ricardo? Eso es lo que ellos comen. La verdad que, fíjate que es diferente el pasto, ¿verdad? No obstante, la mayoría de los amigos buscan que sea de muy buena calidad para ahorrarse un poquito en inversión, Ricardo. Inversión de comprar comida. Entonces, por eso se siembra mejor. Ellos mismos, ahí en sus terrenos, siembran sus pastos, se ahorran el dinero. Bueno, alguien quizás pudiera invertir a la semana que 500 dólares o 1000 dólares que en un grupo de 60 animales. Y se ahorra al tenerlo acá, el pasto, sí, Ricardo. Pues bien, entonces les invitamos a que nos llamen para poder enlazarles aquí con el dueño de Rancho La Esmeralda, que como bien dijo Cristian, queda en Anamoros, Departamento de la Unión. Bueno, llámenos y así pues nosotros podemos enlazarlos. Así es que desde acá, les agradecemos que nos hayan visto y que sigan viendo otros videos de este su canal, El Salvador en el Campo. Nos vemos amigos y nos vemos en la próxima. Chau.